Vamos al cuarto evento de la tarde. Buen nivel en la banca, en los principales, Gerarditos Boy, Nice Treasure y Overstated. Favorito al momento está Nice Treasure. Acercando a Overstated, número 5 en el paño. Está Cinginete, es el único que falta por ocupar su posición. Entrando, Overstated a su posición. Montoya, Cinginete, Carlos de León. Preparados para la salida. Cuarto evento, listo, sí, están en competencia. Los participantes, Pemberton queda último en los primeros metros. Nice Treasure a la delantera. Adentro, Gerarditos Boy lucha el segundo. Ahora está corriendo por fuera. En plan Ross Warrior se coloca en la segunda posición. Gerarditos Boy queda en el tercero. Overstated está cuarto luchando con el emplar Andy M. Faltan 900 metros para la meta. Y Nice Treasure con venta de seis cuerpos. Para la segunda posición está adelantando ahora Gerarditos Boy junto a Overstated que corre por fuera. El cuarto lugar lo busca por dentro en plan Andy M. Y ahora Ross Warrior queda quinto. En mitad de la curva, Nice Treasure con venta de seis cuerpos. Gerarditos Boy para el segundo lugar a la cabeza afuera. Overstated corre en el tercero cuando se acercan al poste de los 400 metros finales. Nice Treasure sigue con seis cuerpos en la delantera. Gerarditos Boy para el segundo. Overstated corre tercero. Faltan ahora 250 metros para la meta. Y Nice Treasure se mantiene en la delantera. Afuera Gerarditos Boy para la segunda posición en los últimos 125 metros de carrera. Nice Treasure con venta de dos cuerpos y medio. Gerarditos Boy está adelantando por fuera. Nice Treasure domina por un cuerpo fuerte. El ataque afuera. Gerarditos Boy pasa al frente. Gerarditos Boy por tres cuartos de cuerpos. Nice Treasure llega segundo, tercero. Overstated, cuarto Andy M, quinto Pemberton y cruzando ahora Ross Warrior. Más de durísimo en esa parte final de la carrera se lleva el triunfo número uno, Gerarditos Boy. Logra su segunda en República Dominicana para el Euro Racing que entrena José Ronfino y con la monta de Jonathan Saldaña que empata en el liderato de los cinetes con Carlos de León. El tiempo para los 1.300 metros es de 1.18 y un quinto para Gerarditos Boy que logra su segundo triunfo, repito, en República Dominicana. El segundo lugar fue para el número dos, Nice Treasure. Navegó prácticamente todo el tiempo en la delantera y faltando 25 se dio el primer lugar a Gerarditos Boy. Nice Treasure pertenece al fuera de pool entrenado por Genaro Rosario y con la monta de Smerling Justo. En breve estaremos viendo cómo cerraron estos ejemplares en banca de primera y en banca de segunda. 3x2 cerró el ejemplar número uno, Gerarditos Boy. Como...